La Onda Baila el Patro, Teo Núñez de Preparaboz Con el Grupo Mucar 5 y más Y aquí tenemos una amiga maravillosa que viene a bailar Virginia de la Colonia Las Huertas Teo Núñez de Preparaboz y yo le hago un público local con lo que yo soy Gracias a Dios, yo soy un santo mis amigos Hay personas de otros países Y otros estados que me han hablado de mi Durante varios años Y me han dicho a mi que yo soy un santo Y hay personas de Aguascalientes y municipios que me han dicho a mi Que yo soy un santo Que parezco un santo Y hay personas que me han pedido la bendición Yo soy Teo Núñez de Preparaboz Yo le hago público local con lo que yo soy Fue el director de Preparaboz Y toda mi vida hago algo por alguien Y aquí tenemos una amiga maravillosa de Las Huertas Que viene a bailar Al mejor lugar para bailar La banda baila el patio con el mejor público local Y aquí tenemos una amiga maravillosa de Villagracía Y aquí tenemos una amiga maravillosa de Villagracía Y aquí tenemos una amiga maravillosa de Villagracía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.